Estuvimos recorriendo con el gobernador de la provincia y la ministra de salud el predio ferial donde se va a disponer ya todo el operativo de vacunación teniendo en cuenta que van a empezar a llegar ya paulatina 20 y cada vez mayor cantidad de dosis entonces la idea es tener un espacio, una infraestructura lo más amplia posible que se adapte a las condiciones que se necesitan para que podamos tener un resultado óptimo que en definitiva es lograr por lo menos tener una amplitud de 1200 a 1500 dosis por día poder brindar en la medida que vayan llegando por supuesto ¿Cuáles son los protocolos que se están preparando para esta campaña? Bueno, estamos haciendo un trabajo mancomunado y coordinado con el Ministerio de Salud está interviendo el Ministerio de Seguridad y por supuesto la gente que está a cargo del predio que es el área de cultura los protocolos han sido trabajados en conjunto hay una carta operacional que ya ha sido aprobada por el gobernador en los días anteriores y veníamos a ver ahora en el lugar con él para explicarle cómo iba a funcionar el circuito de recorrido que van a hacer las personas cuando vengan ¿Se va a utilizar uno de los pabellones quizás más espaciosos, más grandes del predio? Sí, es un espacio, es uno de los pabellones más grandes pero además cuenta con aire acondicionado así que creemos que tiene todas las condiciones y requisitos que se exigen para poder estar a la altura de semejante objetivo que tenemos para todos los catamarqueños yo Gracias por ver el video